¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah no! ¡Debería haber muerto por otro lado! ¿Cómo se ha avanzado? ¡Y ahí me culiaron! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! ¡Mierda! 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 ¡Dónde andan! ¡Mierda! 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 Perfecto Creo que andamos seco Vamos a investigar aca arriba Lo lograron y todos felices ¡Wiii! Creo que hay algo aca No, no hay nada ¿Puedo bajarme? No, no voy a arriesgar a bajarme como No, tengo... Tengo estrés un poquito, pero... Si, ahí se está recorrando el snack del estrés Sí, igual soy yo, de tu equipo Ya Y ahora... Ah, LOL Voy soltando el mapa Dice que tengo que ir a la chucha para allá Así que no puedo pasar por allá Ahí me dice que tengo que ir por allá, pero no alcanzo a ir Creo que me tendré que dar la vuelta Vamos bien Bastante bien Moscas Creo que tenía que subir Bueno, pausar y volver arriba Adiós Bueno, hay algo que no les dije Para los que creían que el tarro era una mierda Vamos, limpio ¡Uñón! 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 ¿Qué más falta? Solid Eye ¡Oh! ¡Uñón! ¡No, no, no! ¡Vamos de nuevo! ¡Uñón! ¡Uñón! ¡Vamos de nuevo! ¡Uñón! ¡Uñón! Ya ya pasamos a la etapa Me faltan unos buenos ¡Uñón! El tarro culeado eficiente Menos mal que me dijeron Creo que Chimput me dijo Ese pequeño detalle del barrito ¡Uñón! 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 Ahora podemos seguir avanzando Donde está Liquid Liquid Ocelot ¡Uñón! 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 ¿Por qué no puede avanzar? ¿Quién lo detiene? ¡A mi guay es que son las vacas! ¿Qué mierda es eso? Puta, ya Todo lo bonito es eso Concha de mario, que son esos perros ¿Por qué llora? Oh, mierda Holy shit Esperen, la raca Estrategia weona, pero ya Es la bestia Matada, la bestia Mierda, un pájaro Rabia, rabia Rabia a mi hermana Mierda Supuestamente estas juegas Son inspiradas en modelos Que son muy hermosas Pero, bueno, con tanto traje no se vea No se puede distinguir el culo que tienen Bueno, eso se puede distinguir Oh, cago Ríete conmigo Miedo Oh, que no Que poder Que poder psíquico Oh, poder psíquico Que la concha Madre Como un Psycho Mantis Una wea así No, que va a ser Explorar No Contorsionista Y wea Uuuuuh Nuevos recuerdos Oh, lo atravesó Anticucho Mierda, mierda, mierda Me da masacre Wea, me estoy quedando sin soltar Nooo, no están weones Nooo Oh, pero Algo no alcanza el altavar Bien Que onda ese Oh, esa culea La wea La wea coloso Wea Nooo Wea, como voy a vencer esa mierda Wea No, esa wea río Wea Uuuuuh Wea Yolame Conchete Que cuñarda Que culto de no modo Si Uuuuuh Como barrigado Decirte mierda Unculeado Buen Uuuuuh Que mierda Buen Uuuuh Ay, ya pasó todo Hoy, giro el mando weón Y no pasa nada Por no recuperar el snake Su traje normal Así que me están puro weando Nomás A lo mejor se hace cuando estoy jugando No en videos Weón Hicieron pico a todos Cagaste Bueno Cargando la portita Ya Ya, pues carga Bien Ya, a ver Camión de helados Soledad Ahí Otra, le hicieron pico Ay, ahí están los soldados enemigos La raja Weón Ya Como me quedé sin soldados El otro sacó wea vinieron Ya Si no me equivoco Voy a tener que Claro Me he hit Ah, pero me he hitido Está cerca Hay dos weón Ya Vamos a ver Un poquito de estrategia Bien Bien Así que tengo que registrar los buenos Es porque necesito Un poquito de emberración Y toda esa mierda Tienes granada Tengo No sé qué wea Tienes Siete No sé qué wea Tienes Lo puedo despertar No sé que seinforme No sé que no